Ahora sí, avanzando un poco más, la gente se arrepienta un poquito de cada estadio, emoción total. Como, platito, no es doblante, salieron todos, salieron todos los asesorales con las meneces. Ahí sigue el humano con la copa, el alto. Y ahí vamos. Vamos a hacer un quedate por acá. De bastante, bastante difícil. Pero estamos bien. Los compañeros que están recibiendo, que en el aviario, acá estamos. A rebogarnos en el frío, nos gusta la felicidad. No podemos hacer otra cosa que estar acá, tratar de acercarnos al móvil, disfrutar, reaforias, alegrías en este. Entrando por Avenida Itania. Está avanzado Avenida Itania. Avanzado Carrasco. La gente un poco más. Fala en el frío, te van a esperar. No podemos hacer una neces tesody. Te van a esperar. Vamos a esperar. En el frío, estamos para jares. Me dua. Meullah, como si lo an compensation coach competen, lo voy a ver. A En el frío, no Rogan Pro, se va a esperar. En el frío con elУ, no hay, no echando ho a mi día.